hola amigos el día de hoy voy a hablarles acerca de ascender la escala ya hablé mucho de descenderla de arpegios de enclosures pero cuáles son unas algunas maneras de ascender sin que suene tan ñoño por así decirlo ok entonces una de ellas es utilizar las terceras pero no como nos han dicho toda la vida no eso como que la verdad es que no suena entonces como como podemos hacer que suene y combinarlo con los demás elementos los arpegios los enclosures y los descensos cromáticos lo que hacemos el primer paso es bueno hay que sabernos las terceras ahora después de eso lo que me gusta hacer es pensar en los pares por ejemplo fa con la en este caso y lo que voy a hacer es aproximar el fa y luego aplicó lo mismo para el siguiente para sol con si y entonces queda y entonces ya empiezas a crear estás ascendiendo pero lo estás haciendo con más elegancia no nada más no suena necesariamente mal pero bueno entonces esa es una de las estrategias la otra que es algo que aprendí de la reculsa en los ángeles es utilizando todas las notas de la escala cromática para tocar la escala mayor entonces nuevamente pues tenemos la escala ahora que es lo que vamos a hacer a cada uno de los de las entre los grados de la escala vamos a hacerle entonces esto funciona sobre el uno o sobre el dominante ok entonces esas son dos maneras y la tercera es simplemente haciendo la escala pero en el espacio de un compás tienes que usar algo más algunos de los descensos algún arpegio algo un enclosures el pero que procura no llegar digamos si empezamos de ser no suena mal y de hecho pasa pero si hago algo antes de llegar a ese re entonces y entonces ya cambia la línea no tienes se abre más posibilidades si tratas de combinar los elementos que ya estudiaste esto es un lenguaje y todos estos elementos que iba pasando poco a poco es la sintaxis ok como uso como conjugo los verbos como juntos las pequeñas frases que ya tengo la idea es que vayas creando tus frases de dos compases de cuatro compases y así entonces empieces a ser fluido ok si les han gustado estos videos pues por favor denles like salvenlos compártanlos en sus stories taggeenme y comenten voy a regalar una clase al azar y voy a buscar como hacer para escoger un comentario al azar y les regalo una clase y hablamos de lo que sea de bebop o escala disminuida o alterada o lo que lo que quieran preguntarme adelante no hay problema entonces pues bueno el ganador será anunciado en una semana y nos ponemos de acuerdo lo más probable es que la clase tenga que ser por la mañana porque ya estoy ya las tardes están están hasta el full muy bien muchas gracias y compártan